Y yo que sé que no soy detectible, la paso fatal, el podcast de Uli, podcast de Uli. Bienvenidos al episodio, creo que número 10, los últimos 5 episodios estuve dudando entre un número y el otro, pero estoy bastante convencido que es el episodio número 10 del podcast de Uli, este podcast exclusivo para Patreon. Y en un capítulo más, no estoy solo, en el anterior estuve con Rami, estuvo bueno, ahora estoy con Homero. ¿Cómo estás? Hola, hola. Homero es mi hermano, para los que no lo saben. Y yo tenía ganas de grabar este episodio hace bastante, principalmente los que escuchan el podcast de Uli desde el principio saben que un poco el podcast de Uli es para devolverle algo a Patreon y otro poco es para que yo no hable de Fortnite en todos lados. Entonces yo puedo hablar acá. Y yo tenía ganas de hacer un episodio con Homero porque desde que yo tengo ganas, era, yo estoy jugando muchísimo Fortnite y él jugaba otros juegos, ¿no? Homero tiene una Play, juega la Play, entonces era bueno, si lo invito a Homero al podcast, podemos hablar de otros juegos. Pasó el tiempo, Homero se enganchó con algunos otros juegos y hoy, que se da la posibilidad de grabar y que tengo ganas y que va a estar buenísimo, ¿qué estuviste jugando últimamente? Fortnite. Lo único que jugué hace meses. No, hace un mes y medio que jugué al Fortnite todos los días. Hace un mes y medio que entraste de lleno, entero. Claro, yo lo había jugado hace mucho, pero entré de lleno y me compré el pase y juego todos los días. Todos los días. Todos los días, sí. No paré un segundo. Eso es loco. Pero no me molesta igual. No, no, no es que tenga nada de malo. No, 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 no tiene nada de malo. Pero eso es loco, uno se pone a pensar, yo a veces me preocupo de alguna manera. Sí, es que me da muchas ganas de jugar otros juegos, pero ninguno me llama tanto, es como, es que sea online, que sea competitivo. ¿Vos jugabas online competitivo mucho o no? Más o menos, un par de juegos, pero no... Siempre prefiero single player o algo más tranquilo. Cuando teníamos la Play 3, ¿vos jugabas online en un momento mucho o no? Sí, al FPS y esas cosas, pero más allá de eso no. ¿Me da el honor? ¿Era el que jugaste muchísimo? Me da el honor, el jugué muchísimo. Sí, pero nunca pagué por nada. Y en el Fortnite sí. Nunca pagué nada online. Claro, ningún juego. No, más que el plus de la Play, pero... Claro. Bueno, también es medio del futuro, ahora empezamos a pagar por cosas. Sí, bueno, no queda otra. Pero... Igual no me compré skins, nada de eso, pero me compré el pase. Te compraste el pase que es muy recomendable. Sí, lo tenés que tener, sí. Si estás a full jugando, tenés que tener el pase de batalla. Digo, podrías haber jugado al mismo tiempo sin el pase. Sí, obvio, obvio, pero no sé, sentí que... No sé, lo necesitaba, igual le falta eso, ese touch. Sí, es como que te sentís completo, que te divertís, no sé. ¿Jugás con Juan? Juan es nuestro primo. Todo esto es... Mis dos primos, mi hermano, todos juegan en PlayStation. Yo juego en Switch. No puedo jugar juntos. Es muy bien. Sony... Yo sé que Sony es Patreon, es una fantasma. No, pero... No, pero... No, Sony no va a escuchar este podcast jamás. Porque solo para los buenos y Sony de los malos. No, no son malos. Quiero jugar con ustedes. Me ponen muy males. Sí, a mí también, yo quiero jugar con vos y no puedo. Pero no, creo que empiezo a esta altura, no va a pasar. No va a pasar, no. No es que... No, hay bastante presión, en un momento era como, che, la verdad... A esta altura... Ya es tarde, sí. Es tarde, no lo van a hacer. ¿Les afecta negativamente? Sí, pero no tanto. No tanto. Es como... Bueno, Spider-Man nos da este plus. No tener crossplay con Fortnite nos da este contra. En la ecuación, no es nada. Pasa que, obviamente, es por plata, pero... Para mí es por los FPS. Que no da... No da jugar con Switch y qué sé. No, pero yo juego con PC. PC juega... Ah, es verdad. 250 FPS. Ah, tenés razón. No, 60. 250. 300. Y tienen... ¿Cómo se dice? ¿Ventaja, o no? Sí, juegan... Sí, tienen ventaja los que tienen. Además de PC y teclas. No, no, pero lo que es... O sea, a veces lo discutimos y es como... No es para tanto, ¿no? Sobre todo en el mundo de las consolas versus PC siempre es... No es para tanto, pero la verdad es que los que tienen más FPS tienen ventaja. Claro. Corta. Y lo que no es para tanto lo dice el que tiene la consola. Y lo que no es para tanto lo dice el que tiene la consola. Es verdad que en un single player yo jugué el Zelda a 30 FPS. Claro. Y está bien, está perfecto. Sí, obvio. Yo no me quejo de los FPS. Por eso. Pero si ahora te pongo el Fortnite a 30, te das cuenta. Claro, si nunca la probé. Bueno, tenés que venir a casa a jugar en la Switch. Bueno. O todas las veces que trajiste la Switch, probarla. Claro, pero digo, jugar en la tele con un joystick, con una experiencia como completa de consola. Claro. Yo vengo acá y me doy cuenta que corre a 60 y corre mejor, y construís mejor, y es más rápido. ¿Construís mejor? Construís mejor. Sí. Corta. Y porque sí, porque lo que te da es que los controles responden mejor. Claro. Hay menos tiempo entre que vos tocas el botón y pasa. No es que es un delay el otro, pero hay una fluidez. Porque yo digo que tiene menos FPS, pero a mí no me jodaría jugarlo así. No, a mí no me jode, pero vengo acá. Como no me jode jugar juegos que en Xbox se ve mejor, ¿entendés? Claro. Más FPS, me da igual. Está lo mismo. Mientras que ande bien. Claro, pero cuando es competitivo, tipo, vengo acá y me doy cuenta. Sí, obvio, que sea competitivo te cambia todo. Que sea competitivo cambia bastante. No, yo no quiero cambiar nada del control. La sensibilidad. La sensibilidad la toqué una vez, no sé si me empezó mal por eso, pero... Sí, sí, cambié la sensibilidad o mal. Sí, me iba a arreglar. Igual no está mal tocar la sensibilidad hasta que encontrás una sensibilidad que te funcione a vos. Claro, sí, en un momento no sé, no sé si está default o cómo, pero la dejé y yo no toco más nada. Por eso, porque te acostumbras mucho a eso. En Switch tenemos motion control. Uy, me encanta el motion control. Lo empecé a usar y andaba raro. El motion control de Switch en Fortnite no anda bien. Le falta como un poquito para hacer. No es el de Splatoon, que es el gold standard de los motion control. Sí, está verdad, bueno. Está buenísimo el de Splatoon. Pero Doom, ponele que es un third party, tiene motion control que anda bien. Ah, me dijiste. Entonces se puede. Bueno, en Fortnite están laburando ahí, todavía no pudieron, pero lo usé un rato y cuando lo saqué me quería matar, porque lo extrañaba. Quería corregir, quería apuntar. Claro. Entonces, cualquier cambio que hagas en el control... No, es que al ser competitivo no podés tocar nada. No podés tocar nada. No. Yo antes jugaba portátil, por ejemplo, un poco. Yo no puedo cambiar de silla. Y porque al ser competitivo en un momento es bueno. O sea, sí. Todo lo que me ayude a ganar, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, sí. No es Kabbalah, no sé. No es Kabbalah. No, no es Kabbalah. Es parecido, pero es paz mental. Claro. Que no es Kabbalah. No. Sí, es estar tranquilo, cómodo. Es estar cómodo. Entonces es eso, no cambiás la silla. Vos cambiaste el monitor de la compu de lugar. Sí, para jugar más cómodo. Yo ahora veo el escritorio y me doy cuenta. Así de lejos me puedo dar cuenta que lo principal es la tele. Lo principal es jugar al Fortnite cómodo. Lo principal es el Fortnite. Sí. Lo segundo es la tele. Lo segundo es el monitor, digo. Lo segundo es la compu, claro. ¿Usás la compu? ¿Mientras juego? No, ahora, en la vida. Ah, sí, sí. Bastante. Pero no, no, no. Interesante. O sea, veo Reddit y... Nada más. No, veo videos de Fortnite. Bueno, es que te empieza a pasar eso. Sí, lo que sí hago es jugar y ver y streamear. No, y streamear no es... ¿Ver streaming? Ver, o sea, cipher o ni... ¿Ves streaming de Fortnite mientras juegas Fortnite? Claro, lo ves con silencio, sí. Y te inspira, te ves un poco. No sé, pero es algo para ver mientras carga la otra partida. Claro. Bueno, yo escucho mucho podcast mientras... Yo no puedo hacer eso. Me encantaría, pero no. Y yo juego, pero porque juego más relajado, porque pierdo sonido. Escucho, juego más bajito. Sí, igual jugar relajado, o sea, está bien eso. Sí, pero te ayuda a escuchar bien. Sí, obvio. Una de las cosas que pienso que en cualquier momento que tengo que comprar son auriculares power para jugar escuchando bien. Sí, sí, tenés que jugar con auriculares. Vengo, la gente que escucha El Cerebro de la Bestia y la gente que escucha el podcast, Juli, saben que tengo un tema y vengo usando auriculares muy chotos hace mucho. Diría que mis últimos seis pares de auriculares me costaron menos de 250 pesos. Seis pares. Muy poquitos. Incluyendo algunos que costaron 100. ¿Y todos? 100. ¿Chiquitos, no? Headset. Siempre chiquitos. Bueno, me gusta el headset grande. Tenés que tener headset en tu casa. Lo que tengo que hacer, lo que me estoy dando cuenta, es que tengo que tener auriculares para casa y auriculares para afuera. Claro, eso te voy a decir. Y los para casa tienen que ser grandes, armatotes, grandotes, zarpados, buenos. Y para afuera veré. Y por ahí, ahí sí sigo sobreviviendo con uno. No, Uli, no compre más barato. Porque vos con la Switch jugás en la cama, ¿no? Sí, cada vez menos. ¿Y no jugás en la cama con auriculares? Sí. Ah. Si jugo en la cama, bueno. Claro. Si me compro unos headset gigantes. Igual vivís solo. Sí. Porque yo juego con auriculares porque a la noche... No querés molestar. No querés molestar. Pero yo vivo en un departamento. O sea, anoche no quiero molestar. También. Ah, claro. Entonces, esa parte es parecida. Pero, sí, bueno. Bueno, una de las razones por las que no tengo auriculares bluetooth gigantes es porque en la Switch, cuando la uso portátil, no les puedo enchufar porque no tiene bluetooth. Y en la cama, ¿cuál les usaría? Yo tampoco puedo un bluetooth igual. Es verdad. Pero vos tenés el mini... Bueno, es parecida a la situación. A mí me mejoró la vida igual el mini plug en el control. El control es tal vez lo mejor que tiene el PlayStation 4. Puede ser, sí. No sé. Digo, está muy alto. No es menor. El control de la Play. El control es muy bueno. Pero que el mini plug en el control es algo específico muy, muy bueno. Porque ya, más allá de Fortnite, yo juego a la Play con auriculares. Claro. Y sí. Por más que sea el crash, ¿entendés? Claro. Y porque se escucha mejor. Sí, no sé. No sé. Costumbre. Y porque es cómodo enchufarlos ahí. Además, sí. Eso está bueno. Pero bueno. Creo que me voy a tener que comprar auriculares. Estoy viendo algunos. Porque hay unos Bluetooth que si vos le enchufás... No son Bluetooth, sino que son USB. Sí. Wireless. Entonces enchufás el USB en la Switch. Y ahí podría, y creo que voy a hacer eso. En vez del cable largo hasta la tele. Tengo un cable largo. Sí, yo lo he hecho, lo he hecho. Me compré un cable de extensor mini plug de 4 metros. Entonces yo lo puedo enchufar en la Switch o atrás de la tele. Y estar en el sillón y tener auriculares. Es raro. Estás medio tirante. Estás medio conectado. Estás medio tirante. Aún cuando el cable realmente es largo. Porque la tele estará a 2 metros y medio. Sí, pero tenés un cable pesado colgando. El cable pesa. Sí. Entonces tenés algo que si estás del todo wireless no. No, aparte estás tan wireless que de repente estás conectado y no te podés mover tanto. No te quiero morir. Va, no te quiero morir. Pero... No te podés levantar a hacer algo. No te podés levantar. Yo sabes todas las veces que voy a la cocina con auriculares y el joystick. Te vas con el joystick en la mano. Sí, oye. Bueno, cuando uso Discord... A vos me lo bajo pero no me lo saco. Claro. Cuando uso Discord uso el auricular en el... Uso los auriculares en el celular. Uso Discord en el celular. Sí. Y nada, me muevo por toda la casa. Por el baño. Puedo mute por algo a veces. Un poquito. Pero sí, haces esas cosas. Jueás Fortnite todo el tiempo. Yo juego Fortnite todo el tiempo. Sí. No podemos jugar juntos. No podemos jugar juntos. ¿Te gustaría parar? ¿Te parece que tendrías que jugar menos? Me parece que tendría que jugar otros juegos porque me estoy perdiendo cosas. Me encantaría. ¿Hay algo que quieras jugar ahora en este momento? ¿Te calienta el Spider-Man? No. Para nada. Para nada. No. Cuando estaba por salir sí, pero no me gusta el combate. No sé. Una vez que salió te da paja. Sí, no estoy... Fortnite. Fortnite. Sí, es que... Como que dejé de estar tan al tanto de los juegos nuevos. Ya sé lo que sale. El Tomb Raider quiero jugar. Ah, ¿te da ganas el Tomb Raider? El nuevo, sí. Está buenísimo para mí. Pero porque jugué el de 2013 y me gustó mucho. No jugué el 2. Es el... Rise. ¿No? Rise. Rising of the Tomb Raider. Rise es... No sé. Porque dicen que es medio malo y el 3. Bueno, no el 3. El Shadow. Sí, es el 3. Es una trilogía. Yo pensé que iba a ser Big Flop. Ah, ¿sí? Sí. Mádele, pensé que iba a ser malísimo. Y estoy viendo que hay buenos reviews. Yo ayer en la noche vi unos videos de... ¿Viste que tenés unos outfits clásicos? Sí, que tiene la cara toda cuadrada, ¿no? Que no está mal. No, no. Sobre todo porque hay uno... Tenés el outfit clásico de Tomb Raider 1 o 2. Sí. Que tenía la cara recontra cuadrada. Pero hay uno que es el outfit de... Ah, de las secuencias de los primeros, ponéle. Sí, que es el de El Angel of Darkness. Claro, es ese. El Angel of Darkness es un Tomb Raider raro que está en el medio. Es la era... Es la era... La era Play 2. Es la era Play 2. Es la era Play 1. Play 1-2, sí. O sea, es de Play 2. La estética es la de Play 1. Sí. Pero tiene todos los polígonos a su favor. Es la estética que quería tener en Play 1. Claro. Entonces, ese se ve zarpado. Porque se ve muy prolijo. Pero es la lara de siempre. Es medio que... Medio getona, ¿viste? Tiene una cabeza medio gigante. Es medio extraña, sí. Es medio extraña. Muy 90. Muy 90, pero pulido, tipo. Tiene todos los polígonos que necesita. Y veía imágenes de eso dentro del mundo de Tomb Raider en una secuencia. Es increíble. Yo lo vi en el teléfono ayer. Igual tiene el pelo muy feo. ¿Tiene el pelo feo? En el Shadow tiene el pelo re feo. Todo es... No lo vi en persona igual. Claro. Todo esto es video. Yo estoy... Y vi screens antes de que salga el juego y era el pelo feo. Yo estoy hablando de algo que viene en el celular anoche. Entonces, es lo mismo. Pero me parece que se veía increíble la selva. Sí. Realmente increíble. Como muy realista. Una constante que tiene esta trilogía, desde el primero, es mirá el pelo que tenemos. Mirá la tecnología de pelo que tenemos. En el Tomb Raider 2013 se ve súper bien el pelo. Bueno, la gracia era... Todo se ve bien. Sí, pero había... No sé la versión de Play 4 que jugaste vos. Pero yo lo jugué en Play 3. 60 FPS y todo. Pero cuando yo jugué en Play 3 era... Tenés este pelo que está bueno, pero si tenés la compu podés usar la nueva tecnología de pelos no sé cuánto. Tiene un nombre que es pelo en francés. Creo que es parte del nombre de la tecnología. Para que te des una idea. Y me acuerdo de ver imágenes y era raro. Porque el pelo se vuelve loco. Es verdad que cada pelo está simulado. Tecnológicamente debe ser maravilloso. Pero a mí nunca me convenció de que la hayan pegado con eso. Y creo que estos juegos siguen teniendo la evolución de esos pelos. No sé si la versión de Play 4 que vos jugaste tenía esos pelos. Sí, se veía bastante bien. Sí, se veía bien. Yo creo que no salen de la selva y de... No sé, siempre es lo mismo. Sí, ¿no? Falta... O sea, en el 2 hay nieve, creo. No sé. El 2 yo lo jugué hace poco que estuve enfermo y lo jugué en el celular. O sea, yo creo que sea Lara de nuevo la cheta en la mansión. Con el mayor domo y Guita. Les da culpa para mí que Lara tenga tanta Guita. Sí, pero tiene igual. No sé, qué sé yo. Sí, pero tiene menos Guita que en Gine Jolie. Me copaba pensar que ya estaba rehecha. Sí. Y todo eso era porque había hecho todo lo que hizo. Claro, que termine de Rise. Es que nos te están contando el Rise. Claro, sí. Que termine ya. Que termine de Rise. Bueno, dicen que algo que está buenísimo en el Spider-Man nuevo es que sos Spider-Man. Sí, eso... Ya está, ya empieza que sos Spider-Man. Es que igual el Spider-Man es mi superhéroe favorito. ¿Sí? Sí, creo que sí. Lo que digo es que en el nuevo Spider-Man no ganás los poderes nunca. No es que tenga un gozo de Spider-Man. Un envoltorio de regalos de Spider-Man, señal o mero. Sí. Sí. Pero no sé, el juego no me da mucha cosa. No, pero digo, lo que dicen que está bueno es que arranca que sos Spider-Man. Es los poderes, sos grosos. Ah, qué bueno. No construyen un... ¿Sí? Vas mejorando, tenés árboles de regalos y todo. Sí, obvio, obvio. Es Kills. A Tomb Raider por ahí le falta eso o es lo que queremos que le pase. Que tenga qué. Que ya sea clara. Ah, que sea así. Ya está. Mal. Pero no va a pasar pronto. ¿Se acaba esta trilogía y hay un reboot después? ¿Otro reboot? No sé. ¿Y cómo sigue? No se muere Tomb Raider acá. No sé, pero que en el próximo no se llame de no sé qué de Tomb Raider. Día... Sí, no sé. Día Ventures. Digo, el próximo Tomb Raider es el 4 de esta saga de mierda. Sí, puede ser. Sí, ¿no? Puede ser. Igual digo saga de mierda, pero no están tan mal. Aparte este tiene Season Pass, ¿viste? ¿Sí, Season Pass? Sí. ¿Y cómo es? No sé, pero vi algo así como que eran 7 meses desde que sale el juego. Ah, de contenido... De contenido DLC. Y eso no está mal. No, es que porque jugamos al Fortnite. Y no lo vemos en la... Bueno, algo que yo no sabía hasta que no jugué al Fortnite, y que ya lo hablábamos creo en el podcast de Uli, que es verdad, pero el Battle Pass, el modelo de negocios de Fortnite, es tal vez de los mejores del planeta. Sí. Y no te da nada Only Cosmetics. Only Cosmetics, pero... Tiene sentido. Aparte... Si lo haces bien, lo pagas una vez. Y no lo pagas nunca más. Sí. Es barato, te da mucho contenido. Sí. Realmente sentís que te completa el juego. Sí. Hay un video muy bueno, no sé si vos lo viste, de Polygon. No, no. Polygon, sitio de juegos, que está tirando unos videos que están más o menos buenos. Sí. Tiró uno que es sobre cómo funciona el Battle Pass. Sí. Ahora lo vamos... ¿En general o en Fortnite? En Fortnite. Claro. Mírenlo, porque está muy bueno. Ahora lo vamos a ver porque te remanigea. Son esos videos que te remanigean. Sí. Como el de Huber's Syndrome. Sí, ese es muy bueno. Ese lo veo una vez al mes. ¿Viste? A la semana. Yo lo vi muchas veces. Sí. Easy Allies es un sitio, canal de YouTube de videojuegos que hacen un montón de cosas. Sí. Hay una sección que se llama Huber's Syndrome y hay un video. Sí, que es un video que es mucho hype y mucho, no sé, muy emocionante. Claro, se emociona mucho. Y hay un video que cuenta, que arranca con I Can't Stop Playing Fortnite. Lo debo haber visto 10, 15 veces ese video. Sí, porque estaba en la misma cuando empezamos a jugar a Fortnite. Porque transmite muy bien la sensación de cuando entrás. Entrás en un juego a pool y no parás y no salís de eso. Que es cuando pasás el umbral, porque apenas empezás Fortnite no te encanta. O vos lo jugaste hace mucho y no sé qué te pasa. Yo lo jugué hace 3, 4 meses. No. ¿Qué digo 4 meses? Hace como... Antes del meteorito. Cuando recién tenés... ¿En la vida real o en el Fortnite? En el Fortnite. Es lo único que importa. Sí. No, cuando me compré la Play, ponele. Al mes de que me compré la Play, me dijeron, sí, bajate lo que es gratis. Ah, bueno, me bajo tu juego gratis. Dale. Pero es online, podemos jugar. Ah, bueno, buenísimo. Y jugué un poco con algún amigo y estaba bueno, pero no entendía mucho. Como era gratis, también lo veía como un juego. Es que, juego gratis, no tenemos un historial. Pensaba que era mediocre, ¿entendés? Como, no sé, digo... Sí. Y es que la referencia que tengo yo de juego gratis es todos los de celulares. También no conocía el Battle Royale y esas cosas. El formato. Claro. Sentía que no encontrás a nadie, encontrás a uno y te mata el toque. Y pasa eso a veces. A veces pasa. O si no lo juegas prolijo. Sí, puede pasar, sí. ¿Te puede pasar eso? O podés buscar que pase eso. Sí, podés buscar que no. Te podés esconder toda la partida. Sí, obvio, obvio. Ahora el Battle Royale es un formato válido que está bueno. Y entienden todos, sí. Están todos sentidos. ¿Te da ganas del Call of Duty? ¿Black Ops? Sí, porque jugué al Black Ops 3 hace un poquito, porque está gratis en PlayStation Plus. Y jugué bastante. Ese fue mi juego anterior a Fortnite. Que jugaste mucho. Estaba jugando mucho. Claro, capaz también por eso me copé con el Fortnite, porque venía full de jugar algo competitivo. Claro. Y meter todos los días partidas, perder, perder, perder. Ganar un poquito, ganar un poquito, ganar un poquito. Es que para mí cuando te enganchas es cuando te metes en esa rueda que decís, che, jugo mejor que la semana pasada. O que el mes pasado. Sí, eso te da ganas de seguir jugando. Es cuando sentís ese progreso. El Battle Pass te ayuda un poquito a sentir ese progreso. Pero bueno, el Call of Duty, el nuevo, que es el Black Ops 4, ¿no? Black Ops 4, Blackout se llama. Ahora le van a decir Blackout. Y porque hubo una beta de Battlefield 4 hace poco, del clásico. ¿De Battlefield 4? Dije Battlefield 4, de Black Ops 4. Sí. Y la gente dijo, sí, está bueno. Medio que es como parecido al Black Ops 3. Siempre los Call of Duty la rompen, siempre venden bien. Sí, sí. Yo les tenía mucha bronca de lejos. Yo les tengo bronca, pero los juego y la paso bien. Y la verdad es que el shooting que ti... El online. La campaña es una basura para mí. La campaña es una basura. 100% de acuerdo. Juego todo bien a los que les guste la campaña. Está bueno para jugar en difícil. Sí, comprometido, pero... Yo jugué dos campañas y me sentí un boludo. Sí, es que si jugás igual, si lo jugás en normal es muy fácil. Es muy fácil. Sí, es muy fácil. Y choto. Yo sentí que era medio choto. Sí. Pero la verdad es que... Te puede gustar igual. Si te gusta está bien. Es más, yo siempre esos juegos con L, prefiero la campaña. Yo también. Siempre fui a jugar en Medial of Honor con L y jugar la campaña porque está buenísimo. Yo lo veía así. Y me gusta que sea, tipo, es cortito, siempre. Es terminable. Claro, sí. Lo pasa en Medial of Honor, listo. Claro. Sí, pero es verdad que el fuerte de Call of Duty es el multiplayer. Sí, obvio. Y el shooting que tienen, tiene un nivel que no puede hacer nada. Bueno, me da de ganas el nuevo, sí. Pero bueno, a eso iba. Que sale... ¿Cuánto sale? 60 dólares. Full price. 60 dólares. Y el Fortnite gratis. 60 dólares. Y va a tener un Battle Pass. Sí, obvio, obvio. Y creo que tendrán que comprar casi sí o sí. Porque te quedás en... Lo que hizo Call of Duty, que no sé si aprendió de eso y lo van a dejar de hacer o no. Sí. Pero Battlefront lo aprendió, que es que si vos sacas un DLC con mapas para el multiplayer, dividís la comunidad. Sí. Porque hay gente que lo tiene y gente que no. Y si solo vendés los mapas. Claro. Pero digo... No, pero o sea, si... No sé. Si tenés que pagar si o sí, ya fue. La gente lo va a hacer. Si tenés que pagar... Sí, pero digo, no podés tener la mitad de la comunidad con unos mapas y la mitad en otra. A mí me pasó en el Black Ops 3. Bueno. O en el Infinite Warfare, creo que es. Infinite Warfare. Que me invitó a un amigo a jugar y no podíamos jugar porque él tenía otro mapa. Por eso. Y digo, si sos un Call of Duty que vende un montón... Porque el Infinite Warfare, por ejemplo, tuvo una reacción negativa importante cuando salió. Y la gente no lo quería y lo quería odiar. Bueno, a mí me gustó. Aún así, tiene un montón de gente. Porque es Call of Duty. Vende un montón todos los años y pones ahora y hay partidas. Pero si flaquea un poco tu comunidad y encima la dividís... En la mitad tienen los mapas y la mitad no, se te cae pedazos. Y un juego online, cuando se te va a la gente, se te cae pedazos. Pasa que también es de que se equivocan y bueno, hacemos otro Call of Duty entonces. Bueno, ellos siempre tienen otra chance. Claro. Y están bien organizados. Pero... ¿Cuántos Call of Duty hay para Play 3? No sé. ¿Por lo menos 10? Sí. ¿Por lo menos? Sí, de barrio. ¿10? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, porque pensá que para Play 3 está el Call of Duty 3. Claro. O sea, salió... Sí, hay un montón. Sí, tenés el World at War, el Modern Warfare 1, 2 y 3, el Black Ops 1 y 2. ¿Y 3? El Ghost. El Ghost y un par más ahí. Por eso. Bueno, las campañas para mí son chotas, pero también la aposta es que el shooting que tienen no le puede hacer nadie. Y está bueno. No, está re bueno online. El Black Out, la gente que lo estuvo jugando en la demo, acá estamos hablando sin jugarlo, porque vos no lo jugaste tampoco. No, pero vi un par de videos. Yo vi un par de videos. Me dio ganas. Bueno, parece que está buenísimo. Sí. Me intriga un poco. No sé, cuando lo de jugar, tal vez nunca. Porque vi y pensé en Fortnite, porque era una escuadra de ellos, y estaban buscando a uno que estaba en un edificio, y eran muy, no sé, cosas que no pasarían en otro canal. Claro. Bueno, lo que dicen también es que, y que medio que es así, es el PUBG Killer. PUBG Killer. PUBG. Ah. Porque PUBG Played Unknown Battlegrounds. Sí, pero es que este killer. Porque lo mata. Ah, sí, obvio. Porque, si bien Fortnite puede ser mejor que el PUBG en un montón de cosas, hay un núcleo de público de PUBG que nunca va a querer jugar Fortnite. No. Porque es más aniñado, porque podés construir, porque... Porque bailás. Porque bailás. Sí, obvio. Todas esas cosas hacen que se sienta más alejado. ¿Estás diciendo qué es lo mejor de Fortnite? Estoy diciendo todo lo mejor. Que es aniñado, que bailás. Todo es lo mejor, pero digo, hay un montón de gente que esas cosas no las vas a tener. No va a querer, no le gusta eso. Esa gente se encuentra en Black Ops, en Blackout, con un juego que tiene todo eso bien hecho. Porque PUBG está todo medio atado con el hambre y esto tiene toda la plata. Y un montón de gente. Toda la plata. Toda la gente. Blackout se llama? Blackout. No está mal. No, está bien. No sé cuándo lo voy a jugar, tal vez nunca. Pero... No, que no me lo voy a comprar, pero me gustaría jugarlo igual. No sé yo. Capaz me lo cojo. Lo compro, no sé. Por ahí te lo compro. No. Claro, mientras tanto estamos jugando Fortnite un montón. Está buenísimo. ¿Qué le recomendás a la gente que quiere jugar Fortnite y no sabe cómo? Que juegue con amigos. Sí o sí. Sí o sí, con amigos. Las primeras veces, por lo menos, en Squad. ¿Ves videos de Fortnite? Sí veo. Sí. Sí, veo un montón. Bueno, ¿recomendás videos de Fortnite? Ah, sí, que vean muchos videos también para aprender. Eso es lo mejor. Cypher es muy bueno. Cypher y Ninja también. Pero Ninja es más para ver cosas locas. Ninja es como, wow, mirá que flasheó este pibe. Cypher, que... No, pero es jugar y, no sé, pasarla bien. Pero tratar de pensar, no, en ganar. Si no, no sé. Matar gente, ponle. Getting killed. Sí, maté a uno esta partida, estuvo buenísimo. Sí, sí, es la parte divertida del juego. Claro, no esconder. No importa si ganás o no. Qué sé yo. Va, yo no jugaba por eso y ahora gané un par de veces. Está. Wow, wow. Bueno. La sensación de ganar el final de la partida es una locura. Sí, es una locura. Eso es algo que tiene. Que me imagino que la gente que juega PUBG lo tiene y si juegas Blackout seguro también. El final de la partida de un Battle Royale. El final está buenísimo. Es flashero. Sí. Es loco. Es que tiene eso de que la partida puede durar un montón o no durar nada. Y está buenísimo eso porque no importa si te mató el último. Empezá de nuevo. Sí. Yo tuve momentos, sobre todo creo que me pasó el fin de semana pasado jugando con la Play. Batallas de construcción, que es cuando los dos empiezan a construir uno arriba del otro. Es que llegó re alto y arriba de todo maté al otro. Sí. Me bajé de esa pelea y fue como, esta pelea valió la partida. Sí, obvio. Para mí esas son las mejores. O las que el otro, no sé, ya es un poquito larga la pelea pero bien. Mínimo. Sí, sí, obvio. Pero respetuoso, como buena pelea. Es más, he perdido así, peleas así, es como, che, viene ahí. Esta pelea, esta experiencia valió la partida. Sí, obvio. Es que siempre hay como una cosa que hiciste, ponerle un headshot que mataste a uno al principio capaz y ya está, eso te hizo la partida. Sí. Y con eso aprendiste un poquito que, no sé, no volvés. Sí, la clave es que vas aprendiendo todo el tiempo, pero tenés que jugar relajado, no sé. Tengo jugadas 300 horas más o menos, es un montón. ¿Se puede jugar poquito Fortnite o es como si o si tenés que jugar mucho? Sí, yo cuando empecé a jugar jugaba poquito, no le ha pasado mal. O sea, no estaba metido en el juego, pero, no sé, me hacía eso, jugaba con algún amigo. Claro. Un poquito. Y estaba bueno, pasa que jugaba muy bueno mucho. Lo pienso ahora y no sabía nada. Pero eso lo vas aprendiendo con el juego y con el Reddit. Reddit es raro. Con el juego. El sub-raid de Fortnite. Sí, es una mierda. Es medio raro, pero lo miro igual, todo el tiempo. Sí, yo también, para estar al día y esas cosas. Te enterás de las noticias. Las cosas nuevas, sí. Y de que lloren los cambios. Sí, pero no sé, habrá mucha gente chica en Reddit. No sé, ¿sabés qué? A veces lo digo y digo, estoy leyendo en serio, pero ahí todos tienen 10. No está mal si tenés 10, pero... No, obvio, obvio, pero... Sí, capaz tienen 12, sí. Pero ahí todos tienen 12. Sí. Y se quejan demasiado. Puedes tener 12 y no quejan. Sí. Pero bueno, ese fue el podcast de Uli. Episodio número 10, si no me equivoco. Vamos a acompañar este video con este podcast con un video tuyo, probablemente. Porque yo se me rompió la tarjeta de la Switch, ya no puedo grabar videos. No te dejo grabar videos en Fortnite ya. Además de que en la última actualización no me dejan grabar videos, en pos de que mejore la performance, que la verdad está funcionando bien, entonces no me jode. Sí, me mandaste el screen ese y fue como, lamento mucho tu pérdida. Es medio triste, porque sobre todo en Switch podés grabar videos para atrás, entonces cada vez que hacía un kill espectacular... Claro, yo tengo que grabar con anticipación. O algo que me salía de pedo, lo grababa y tenía un montón de kills así. No puedo más, pero bueno, anda mejor. O eso dicen, y les creo, entonces... Les creo, y bueno. Por ahora estamos así. Este episodio, lo que están viendo ahora en la pantalla, sos vos jugando. El fin de... El fin de... En Twitch y en Playstation. ¿Querés estremear? Querés estremear, sí, en un futuro cercano. Está bien. Sí, voy a probar. El fin de en Twitch, el fin de en Playstation. Sí. ¿Listo? Igual, sí, sí, eso. ¿No? Sí, sí. ¿Querés darle tu Instagram a la gente? Por ahí te siguen. Sí, mi Instagram es omerftw, como Ulises. ¿Con guión bajo o sin guión bajo? No, sin guión bajo, omerftw. También somos hermanos, familia FTW. Espero este episodio les haya gustado. Como siempre, comentarios en Patreon, comentarios en YouTube, comentarios por Twitter. Me lo escriben a mí, arrobaulisesftw, personalmente. Me dicen, escuché el podcast de Ulises. Me gustaría que no hablen tanto de Fortnite. Sirve todo ese feedback, porque si no, no puedo hacer otra cosa. Nos vemos la próxima. Chau.